¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, fue una situación que se dio, una fricción de parte de ella hacia Banda MS, a ella le llegaron unos rumores y chismes que eran falsos, 100% falsos, siempre lo negamos. Cuando ella tuvo el problema de su video, que se dio a conocer un video que se dio en las redes, así es, a ella le llegó el chisme que Banda MS lo había difundido, cosa que fue totalmente una mentira. Nosotros nunca difundimos ese video. Ese video lo vimos nosotros como cualquier persona lo vio o las personas que lo vieron como lo vieron ellos. En ese tiempo, déjame mencionarte que no había ni Bluetooth en los teléfonos, bueno, por lo menos nosotros no teníamos teléfono con Bluetooth. No sé si había en aquel entonces el, ¿cómo se llama?, el infrarrojo, no sé, pero el caso es que lo vimos y nada más. Ahí quedó. Ahí quedó. Estábamos varias bandas juntas ese día, en ese evento, y no sé quién habrá regalado la noticia y ella como que tomó partido en eso, ¿no?, ella contra nosotros. ¿Y se intentaron ustedes acercar con ella? No, 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 nunca, nunca, nunca hubo ese encuentro, esa aclaración jamás, pero ella siempre como que todo el tiempo estuvo con esa creencia que Banda MS había sido. Al final, la noche en que ella falleció, un día antes habló con la oficina de Banda MS porque Banda MS estaba en Monterrey trabajando y ella pidió que si se le daba la chance de ir al evento con Banda MS y de cantar con nosotros. Nos dio mucho gusto, de verdad, que ella nos hablara y quisiera cantar con Banda MS, desafortunadamente, pues no sucedió. Pero digamos que a lo mejor era la reconciliación ya, ¿no? Algo así, yo pienso que fue algo como que ella lo que traía en su corazón lo limpió, ella en ese momento lo sacó de su corazón y pues ella buscó el acercarse a Banda MS, nosotros nos sentíamos muy emocionados de que ella tuviera acercamiento con nosotros, pero como te digo, desafortunadamente no se logró, ese día fue el fatídico accidente y pues lo que sí nos queda claro es que en ese momento ella pudo liberar a lo mejor ese sentimiento que traía con nosotros. Totalmente, y que además nos queda claro también que marcó sin duda la música, el género y además como mujer, ¿no? Claro, y hasta la fecha con todo el respeto que nos merecen las artistas del género regional, que hay muchísimo talento, pero es un hueco que aún ahí está todavía ahí, porque realmente fue algo muy grande lo que ella logró, el impacto que ella tuvo y pues hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha lo seguimos celebrando. Pues es que te gritan y que sí, vuelta y vuelta, qué bárbaro. No, pues es que tenemos que atenderla como ellos se merecen. Eso me gustó, muy bien. Pues gracias por esta entrevista y gracias por tomarse el tiempo porque sé que tiene una agenda muy apretada, pero bueno, pues los vamos a seguir, la pista viene el nuevo disco para el 2020. Nuevo disco, así es. Y muchos planes y nuevo show, estarán de gira también por todos lados, estarán también en Estados Unidos. Nuevos países, vamos para Centroamérica, Sudamérica. Bien. Entonces viene el 2020 con todo. Muy bien, ellos son banda. MS. Continuamos con más, esto es Venga Dale. Veo que te regalaste el gusto de poder decir con ellos, MS. Muy bien, muy bien. Oye, qué triste anécdota porque finalmente se quedan con el sabor de boca de que Jenny no logró aclarar esta situación con ellos, Erika. Sí, estuvo muy grave, pero además te cuento algo, todas las bandas tenían ese video lamentablemente, el video sexual e íntimo de Jenny Rivera. Ella creyó que era la banda MS porque eran muy amigos del involucrado también en el video, pero lo juran y lo perjuran que ellos no fueron. Y algo que pudo haber reconciliado esta situación es que Jenny los buscó al final para cantar con ellos en el escenario. Ya no pasó por el accidente. Ya no se logró ni hablar. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!